... Todos estos pueblos que por naturaleza se morían fueron reconvertidos así a turísticos y resurgieron Igual la gente vive abajo Igual la gente vive abajo pero los que viven acá o son los dueños son los que viven abajo o algunos que viven acá a trabajar a los hoteles y han hecho todo esto del turismo rural era un poco lo que ha pasado también